Armas largas Para contorrear el mini jala grupos Y mujeres todo el tiempo lo han rollado La confianza de su padre se ha ganado Con acciones fuertes y mucho trabajo Porque el joven mueve lo que no imagina Su fortuna va creciendo y va para arriba Admira y respeta mucho a su padrino De Joaquín Guzmán ahijado con sentido Respetamos a mi niño sobre todo Respondemos y siempre lo apoyaremos Jefes de equipo, algunos mis compadres Es el bravo y siempre tengo su respaldo Compadre pollo, hombre bravo y sanguinario Con el tigre todo está bien reforzado En mis ranchos muy a gusto me la paso Los pantera todo el tiempo coordinando El luz se equipa y tengan mucho cuidado Buen amigo de respeto y aventado Orgulloso de mi nombre y apellido A la orden soy el mini licenciado Tengo grandes amigos de mi confianza Es el que se lleve y así le apudaron El joven ahora es mi mano derecha Se pone las pilas bien para el trabajo No me falla y cuida bien mis intereses Rectifico el joven es como mi hermano Me retiro, hay que darnos un descanso Los armados mi plebada lo quemando Si oyen claves se reportan por los radios Treinta minutos hacemos al dorado Saludos para mi niño el señor Chapo Mis respetos manda un saludo a tu ahijado Ahí quedamos El ahijado consentido